Ahorita en la mañana llevamos tres partidos políticos que han presentado su informe. Es el partido político UINAC, el Movimiento para Liberación de los Pueblos y el Partido Victoria. No, a esta hora todavía no. Normalmente y siempre casi el último día es que estamos recibiendo en horas de la tarde a la mayoría de partidos políticos y esperamos que el día de hoy no sea la excepción. Nosotros ya hemos detectado algunos errores y omisiones de los cuales lo que corresponde es dar el plazo a estas organizaciones para que desvanezcan o más bien aclaren por qué razón no están reportando. Recordemos que de conformidad con la ley, básicamente a nivel nacional, a nivel municipal y departamental deben de rendir cuentas y la herramienta Cuentas Claras, que es la que se habilitó para el efecto, es la que facilita en este sentido a dar esos informes. De igual forma se han detectado algunas incongruencias principalmente con los valores de algunas donaciones y ellos deberán de estar en su momento respondiendo o estar rectificando los mismos que la ley establece que deben de justipreciar.